El Pirineo continúa cargado de nieve, por lo que aún hay muchos excursionistas que con los esquís de montaña aprovechan para hacer largos descensos, aunque el tiempo no acompaña. Desde la cima de la Forca de Remuñe, en el Pirineo Aragonés, a 2.945 metros, se puede contemplar la esbelta cordillera que va desde la cima del Boum a los Craviolés, pasando por Maupas, todas ellas cimas superiores a los 3.000 metros de altitud. Durante todo el mes de mayo se pueden hacer descensos con esquís que pueden superar los 1.000 metros de desnivel, es decir, incluso más que en la mayoría de estaciones de esquís. Evidentemente, no siempre las condiciones de la nieve son buenas. Hay gran diversidad de itinerarios y montañas para hacer. Una de las más frecuentes es la cima del Mulleres, o Mulieres, de 3.010 metros de altitud, que hace frontera entre Aragón y Cataluña. Aunque se sube justo antes de cruzar el túnel de Viella, es decir, por la vertente sur, todo el recorrido está dentro de la comarca del Valle de Arno. Durante la temporada invernal las sobreacumulaciones de nieve hacen que se produzcan aludes, pero a finales de primavera las condiciones son inmejorables para subir hasta la cima con los esquís en los pies. Con imágenes del descenso o con esquís de montaña desde la cima del Mulleres, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!